Hola amigos, soy Jessy, la chilenita del sur de Chile. Hoy les traigo una receta muy tradicional de mi país Chile, que es la leche asada, pero les traigo la receta campesina, la que se ha realizado siempre en el campo sureño, principalmente. Es muy simple y tiene muy pocos ingredientes. Yo la voy a hacer light, pero la pueden utilizar y realizar con azúcar en vez del edulcorante que usaré yo. Para realizar el caramelo necesitamos media taza de agua y como este edulcorante endulza el doble que el azúcar, media taza de este edulcorante. Si utilizo azúcar, es una taza de azúcar con media taza de agua. Para el batido necesitamos leche de vaca entera. No puede ser descremada ni semi descremada, debemos utilizar la leche entera. Necesitamos 8 huevos y vamos a necesitar media taza de edulcorante o una taza de azúcar de mesa. Ustedes deciden cuál de los dos endulzantes van a utilizar. Les recomiendo que en el caso de el edulcorante se preocupen de que diga que es para repostería, como dice acá, este carameliza también. Por tanto, no voy a tener problema en la preparación de mi postre y me sirve para hacer muchas cosas. Viene granulado con grano muy fino y hay otro que viene como el azúcar flor o azúcar glas. Pueden utilizar ambos para hacer preparaciones, pero yo no he utilizado nunca el que viene como azúcar flor o azúcar glas para hacer caramelo. No tengo la experiencia, por lo tanto utilizo este. Comenzamos inmediatamente con la receta. La idea es que caramelicemos esto, como les digo, es a mi manera, pero así lo hago yo. Bien, esto hasta que esté dorado, lo mezclo muy bien. Caramelizó bien. Ya con este color yo le voy a agregar el agua. Apagué el fuego para hacer esto porque si no sale demasiado vapor. Voy a volver a encender el fuego para disolverlo. Encendí el fuego bajo y ahora voy a disolver esto hasta que me quede el caramelo. Esta es la forma como lo hacemos en el campo. Bien, voy a seguir revolviendo hasta que esto ya esté absolutamente disuelto en esta agua que se va a ir calentando con mi fuego bajo. Esto va espesando. Esto hay que seguir haciéndolo hasta que espese más. Paciencia y no apartarse de esto. Acabo de apagar el fuego. Está lista. Está bien. Esto se quema y queda amargo. Cuidado con esto. Bien, la voy a dejar acá y ahora sigo con la receta. En un bowl los ocho huevos y le vamos a colocar la lulosa. Recuerden, esta es media taza, pero si fuera azúcar sería una taza. La vamos a colocar toda y vamos a batir con varillas manuales. En realidad esto es solamente homogenizar la preparación. Nada más que eso. Nada más que eso es disolver la lulosa o el azúcar según lo que ustedes hayan preferido. Se fijan que solo homogenizar ya está bien para echar la leche. El horno 180 grados. Esto se va a demorar más o menos 35, 40, incluso puede ser hasta 50 minutos. Ya, le voy a echar la leche. Yo no le coloco nada más que estos productos que le mostré. No le pongo vainilla, no le pongo limón, cascara de limón, ni de naranja, ni de nada, porque así la hacían en mi casa. Ya. Y esto lo mezclan y después se va a ir a la azadera. Acá está la azadera con el caramelo y se le agrega a la preparación. Así que el horno enseguida. Y tenemos nuestro postre. Lo acabo de sacar. Lo dejé 5 minutos después que apagué el horno. Se demoró 50 minutos en cocinar. Necesitamos que esté bien frío para que podamos cortar los trozos y ver cómo quedó por dentro. Y acá tenemos nuestro postre. Lo dejé refrigerando después que se enfrío unas horas. apetitosa. Perfecto. Baja absolutamente en azúcares. Hecha con alurosa y huevos y leche. Y nada más. Voy a probar un trocito. Exquisito. Permiso. Que les puedo decir. Que está exquisita. Es poco. Y sin maicena. Nos veremos pronto en una nueva receta. Exquisita. Nada que hacer. Esta es algo que no se puede dejar de comer toda. Oh. Mmm. 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 2